...hijos, órale solo a representar la ganadería Bueno mis amigos, estos son los ganaderos, estos son los jinetes Comunicamos el nombre también de los todos, vámonos con el aplauso Vámonos con la diana, y en el nombre sea de Dios ...de luto a medio luto, ¿no le hacen? Alguien se murió por ahí en Capurro, ¿qué pasó muchachos? ...siempre ha sido el rey, el rey de Vilcoro ...y a tantos otros empresarios que se encuentran por ahí ¡Muerda señores! ¡Y ahí tenemos! Este rey la trenga y el cebollo ¡Y nada, o sacaño! Las dos manos de empresario, aguantando contena En este 30-30, que está matando el rey ¡A la Yari! ¡Échale gana, cebollo! Sigue preparando el rey en 30-30 ¡Y el cebollo echándole un honor, coraje, la bendecía! ¡Y entusiastro! ¡Sacándole filo nuevamente! ¡A este todo extraordinario 30-30 de Hacienda Milífero! ...de la extraordinaria a cargo de este cebollo ¡Muerda señores! ¡Y ahí tenemos! ¡Este 30-30! ¡Y el cebollo! ¡Y nada, o sacaño! ¡Las dos manos de empresario, aguantando contena! ¡En este 30-30! ¡Que está matando el rey ¡A la Yari! ¡Échale gana, cebollo! ¡Sigue preparando el rey en 30-30! ¡Y el cebollo echándole un honor, coraje, la bendecía! ¡Y entusiastro! ¡Sacándole filo nuevamente! ¡A esto! ¡Vámonos Joaquín! ¡Hay que echarle ganas! ¡Señores de la banda, prepárense! ¡Herminas! ¡Este de Strañer y Guantina Spilosa! ¡Un gorrito que está recorciendo por ahí el Flamil! ¡Con los testos levantados buscando a su pilete! ¡Adiós papás! ¡Acárrese! ¡Toro de Strañer! Joaquín Espinosa Con las espuelas bien puestas Y el corazón Muy grande Refrescos, tres tecillos Y presidencola Seis tecillos Mientras tanto le decimos Plaza Monumental Mientras tanto le decimos Fuerte y cuente usted Esta tremenda reparada Cuidado, se va a la yerua Fuerte y cuente usted Esta tremenda reparada Cuidado, se va a la yerua ¡Vamos! ¡Vamos! Un torno que está jalando a su minete Un tremendo reparo El Conejo de Recho Nuevo Echando de todas las ganas ¡Cuidado! ¡Sacando las dos manos del pretor de este Conejo de Recho Nuevo! ¡En la segunda respuesta de este torno! Bueno, bueno, bueno ¿Cuál vamos a echarle a los muchachos? Ok, Corozo, voy a poner la canción Corozo Sensacional A cargo de Banda Diamante Bueno, a todos ustedes Un saludo grande y vámonos Con este toro Pertísimo Chester en una monta decente Con las piernas donde debes de ir En un toro sensacional Muy fuerte Haciendo una monta de superlujo Este Chester ¡Ahí es mi Chester! Un toro Pertísimo ¿Dónde va la pierna? ¿Dónde va la suena? ¡Ahora, doctor! Siguiente toro Esta hermosa república De todas las plazas Miguel ¡Ahora, doctor! ¡Oh bendiga! Lástima, compadre, ya tenemos este toro, todo de una tonelada de peso. Ya está listo. Lástima, compadre, ya tenemos este toro. 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 Lástima, compadre. Pues qué pasó. Se alborotó la gallera, se soltaron. Torero, gómico musical de este toro. Cuidado, señores. ¡Toma, chupines! ¡Mira más! No va saliendo de la portadera. Este gachupín que está sintiéndole fuera. ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! Están tan atentos de todo lo que está grabando este jaripeo. ¡Mira más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!